Buenas noticias para nuestros socios. Hoy se está llevando a cabo el pago de la distribución trimestral, el reconocimiento económico que reciben los autores y compositores por el uso de sus canciones. En Psycho somos transparentes en el recaudo y la distribución. Por primera vez en la historia de la música popular, se juntaron 10 artistas del género para crear Guaro Remis, ya disponible en todas las plataformas digitales. La agrupación colombiana Bomba Estéreo lanzó esta semana su producción titulada Deja, inspirada en ritmos autóctonos y en los elementos agua, aire, tierra y fuego. El 23 de septiembre se llevará a cabo los premios Billboard de Música Latina, que contará con la participación de diferentes artistas colombianos. Además, ayer se publicó la portada de la revista y la protagonista es la espectacular cantautora Karol G. ¡Gracias! ¡Gracias!